Esta vigilia no es en vano, ni tampoco, aleluya, estamos aquí en vano. Dice la palabra que cada vez que Jesús se movía, era porque había una necesidad. Amén. Y la necesidad del pueblo es lo que movía a Jesús, a su nombre. Y si Dios permitió esta vigilia de esta noche, y traer, aleluya, al siervo de Dios esta noche, es porque Dios tiene algo especial para nosotros, a su nombre. Glorias al Señor. Así que, aleluya, vamos a pasar ese tiempo glorioso, aleluya, el tiempo de las palabras de vida. Y para eso, glorias al Señor, tenemos al pastor Porfirio, glorias al Señor en este lugar, que nos visita, que viene desde mañanita, de Tocume. Amén. De la 24, bueno, la cosa que es por allá. Amén. Glorias al Señor. ¿Cuánto se pone? Mira, esto no es presidente el Laurentino Cortizo, por eso será que ustedes no se ponen de pie. ¿Ustedes creen que el Laurentino Cortizo tiene más valor que este siervo? Oiga, si el Laurentino debería pegarle cuatro mentiras, yo sé que todo el mundo debería de pie. A su nombre. Esto no es el Laurentino Cortizo, es un embajador de Cristo. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios, por la obediencia de la iglesia a mí. Pero a veces hay que ceremoniar primero. Aleluya, gloria al Señor. Así que con nosotros el pastor, aleluya, para mí es un privilegio. Amén. Un gusto de poder conocer al siervo. Hoy, aleluya, siempre me habían hablado de él, por ahora mis ojos lo ven. Gloria al Señor. Así que, sin más, pues, que ustedes el pastor. Bendiciones. Y hasta hambre. Ya para un diputado que estaba haciendo mentiras hace a prontitos. Yo no sé si está diputado, pero le pegaron mentira a ustedes y se le comieron. ¿Cuánto le comieron la mentira al diputado? Hasta fuera un promotor de él. Alabado sea Dios. A su nombre. Gloria, 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 gloria. Y llegó un momento, Dios mío. Cuando yo venía en camino, recibí un mensaje. Señor, me dice el Señor, una cosa que mi pueblo tiene que dejar. A su nombre. Por lo que Dios quiere que usted y yo dejemos. Dios quiere que usted quite el calzado de sus pies y que suba en el lugar, en la tierra donde tú pisas. Esa es la tierra santa. ¿Cuánto la va de Dios con la gloria? A veces, muchas veces, nosotros subimos en el altar con santa. Alabado sea Dios. Y dile a mi pueblo hoy que se quite ese calzado. Porque en la tierra que él va a pisar y esa mujer va a pisar, yo lo voy a convertirlo y lo voy a transformarlo en este último tiempo. Este último tiempo es el tiempo peligroso, pero más para los cristianos es tiempo de beneficio. Dígalo conmigo, tiempo de beneficios. Y ese que no ha empezado. ¡Aleluya! Yo quiero que, yo quiero que las mujeres que tienen hijos, bebé, son los que estén sentados. ¡Aleluya! ¡Amén! Así es. A su nombre. Hace rato yo estaba, el hermano estaba cantando aquí, y cuando yo me agaché, el espíritu decía, hay uno que se está durmiéndose, parece un niño, está jugando con el yo-yo, jalando saliva desde que ya llegaba abajo. Ciervos, si venimos para jugar con el yo-yo, para eso está la jamaca en la casa. A su nombre. ¡Liviértase! Tiene que libertarse. ¡Aleluya! A su nombre. Gloria a Dios. Ahí los muchachos les gusta jugar los yo-yo, pero es en Navidad, pero no estamos en Navidad, estamos en tiempo peligroso. ¡Amén! A su nombre. Quiero que vayamos rápido, va a ser un cortito mensaje rápido, es que hay este mensaje que me gusta. Vamos en el libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a hablar de un hombre que se llama Moisés. Pero este hombre, este hombre que característicamente, muchos lo saben, que caminó hacia la zarza. Dígalo conmigo, la zarza. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién es la zarza? A su nombre. Pero yo quiero decirle algo. Antes de todo, los que van a revisar la palabra, pregúntate a ti, ¿para qué lo va a revisar? El que tiene Biblia, porque al que no lo tiene, le vale. Sí, porque el que no tiene, dice, gracias que no me lo traje, porque me va a ir a decir que es lo que yo pienso en él. A su nombre. Ahora bien, después de esto, al final, vamos a hacer un saltito del templo de la hermosa. Aleluya. Ustedes saben por qué yo le digo esto. Yo cuando Ana te veía, el pastor saltando aquí y la iglesia con mala gana partiendo. El pojo que estaba, el lisiado que estaba en el pórtico del templo de Jerusalén, cuando recibió su pie, ¿tú sabes cómo quedó? ¿Usted sabe cómo quedó? Aleluya. Gloria. Este después, después, después. Vamos al tema, vamos al tema. Me gustó. Gloria a Dios. En este mismo momento estamos saludando a todos los hermanos internacionales, diferentes puntos de la geografía internacionales. Estamos en las transmisiones directas, en los dominicanos. Los mexicanos, en este mismo momento, también está habiendo los mexicanos, los colombianos y la República Panamá está pendiente. Gloria a Dios. Estaba esperando. Gloria a Dios. Diferentes puntos de la geografía. La Biblia dice que los perros no entran a la varón. Así es que ten cuidado. Vamos al tema. Yo quiero, yo quiero entrar aquí. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés la oveja de Jerusalén. Yetros, sus suegros. Sacerdote de Madian. Llevó la oveja. Dígalo conmigo. Llevó la oveja. A través del desierto. ¿Cuánto de los otros iglesias que no le gusta que el pastor los cruza en el desierto? Aleluya. A su nombre. Llevó la oveja del desierto. Y llegó hasta el monte. Dígalo conmigo. Oré. ¿Usted sabe qué se llama oré? En la idioma de nosotros, ¿sabe? Dice oré. Es que cuando tú vas a orar. A su nombre. Es la humillación. Lugar de la humillación. Es de uno. Lugar del encuentro. Lugar de la cita. Hay gente que tiene cita con su novia. Hay gente que tiene cita con su novio. Y no le dice a su madre. Es lo que yo escuché antes. Y nunca su madre se lo sabe. Pero ya hay uno que se lo sabe. ¿Para qué usted tiene ese novio a su nombre? Pero este novio que se iba a encontrar con este hombre. Era por un propósito. Dígalo conmigo. Propósitos. Este propósito trabajé. Los que no abrieron boca porque le pesa la lengua. Aleluya. Pero en la casa son más rápidos hablando de otro. Y gritando a su propia hermana, a su madre, a su padre. Y se le levanta, pues. Porque yo soy estudiado. Wow. Este viene bajándose. Gloria a Dios. Déjémoslo ahí. Yo voy a dejarlo ahí. Este hombre camina en el desierto. Dígalo conmigo, desiertos. Este desierto está muy pobre. Porque está cruzando en el sueño ya. Y le voy a decir algo. Que este hombre ve una visión después que camina en el desierto. Está en el desierto. Está en el monte de Dios. Y él ve un hombre. Ese es un hombre. Está viendo una visión. Dígalo conmigo, visión. ¿Cuánto soñaron para llegar aquí? Es que cuando si tú eres, tú entras en la intimidad con Dios. Tú recibes una visión. Dígalo conmigo, una visión. Dios. ¿Sabe por qué tú recibes visión? Porque Dios no es loco. ¿Alguien sabe que Dios es loco? Dios no es loco. Porque Dios, nadie lo sorprende. ¡Ay, Dios mío! Este hombre iba subiendo con sus zapatos puestos. Yo no sé si era zapato. Yo digo un chacleta o sandalia. Pero dice calzado. En mi Biblia dice calzado. A su nombre. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros caminamos por calzados puestos y cuando teníamos calzados puestos y la Biblia dice que este hombre y daba un poquito paso en esa tierra santa, moría. A veces nos... Este... Anate, cuando yo llegué de día, este altar, yo vi un hombre aquí. Tú sabes que cuando di vuelta y me fui por ahí mismo, pues ya. ¡Aleluya! Así es. Un hombre con una espada de santa y nada. ¡Aleluya! Tú sabes que este lugar, este lugar, dígalo conmigo, lugar santo. ¡Lugar santo! ¡Lugar santo! Aquí habita el fuego. Dice que destacaría para poder entrar al lugar santo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que amarrarle hilo acá y una campana y cuando él hacía bulla ahí adentro es porque estaba vivo en el lugar santísimo el que ahora, ahora los demonios se suben en el lugar y bajan. Los demonios suben en el altar y hoy nosotros le damos pero cuando Cristo llega nos lo damos sueños. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Si yo tengo que aplaudir por ustedes lo voy a hacerlo. ¿Sabe qué? Pero cuando este hombre ve zarza ardiendo una cosa que me gusta de la zarza dice que él está viendo la zarza y él dice que hay gente que son pregonzosos y se cubrió el cuerpo, dice. Él se cubrió y temió, dígalo conmigo, temió. Hay gente que cuando le dice la verdad coge temor y nunca llega a la iglesia de juez. ¡Sí! Porque le dijeron la verdad porque ese pastor se lo sabe porque yo no sé quién se lo dijo pero no sé si mi vecino porque ese vecino no se lleva conmigo. ¡Aleluya! Pero no sabes que tú tienes un vecino que te ama, te guarda, te sostiene, te levanta, te da salud, te da vida para que usted se arrepienta a su nombre. Este hombre ve la zarza ardiendo, dígalo conmigo, la zarza ardiendo. Pero una cosa dice, ¿por qué la zarza no se quema? Dígalo conmigo, la zarza es apto para recibir fuego. Y si caiera fuego del Espíritu Santo aquí, ¿quién quedara vivo aquí? ¿Habíamos dispuesto a recibir ese fuego del Espíritu Santo aquí? ¿Seguro? Se le acabó a Moisés. Pero Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, dando de entender a Moisés que la zarza era apto para recibir ese fuego. Quien era zarza era él, porque él tenía que recibir un mensaje del Dios Altísimo para liberar su pueblo. Su pueblo estaba en la agonía, su pueblo estaba gimiendo, su pueblo y aquí hay pastores, están prendidos del fuego, están prendidos del fuego, pero ¿qué sabe usted, pueblo? Que mañana nos vamos con Cristo y si usted no arde, va a arder en el infierno. Amén. 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 Y ¿sabes por qué lo digo? Lo digo por amor que yo lo amo en Cristo Jesús porque San Juan capítulo 15 verso 1 al 6 dice el que no permanece en mí es como el pámpano que se seca y lo voy a tirarlo ¿a dónde? El versículo 6 dice que lo recoge, lo tira afuera, lo recoge y lo tira en el horno para que se... ¿para que se queme? Para que se queme. Aquí hay un misterio. La salsa está ardiendo pero no se quema. Aleluya. Es que Dios no es tonto, Dios no va a tener Dios no va a tener encuentros con los dormilones, Dios no va a encuentros con la gente que está de rodillas de la mañana, de la tarde, de los momentos, momentos, Dios va a contratar consigo porque usted es apto para recibir lo que Él tiene para ti, lo que tiene para ti es grande. Y a su nombre la salsa ardía y el Espíritu dice que la Biblia dice que Jehová le habla en medio del fuego porque en este tiempo hasta la iglesia frío dice que Dios me habló ¿cuál dijo? Porque se lo comió ese. ¿Sí? Aleluya. Se le comió ese. Dios me habló. ¿Cuál dijo? Sigue viviendo es la misma cosa. Tu vida nos cambia. Aleluya. Recibe el Espíritu Santo pero no se deja de guiar del Espíritu Santo. Y nos camina en poder del Espíritu Santo. Yo estaba viendo ese hombre acá antes. Tú sabes por qué me escondo de él. Pero yo no puedo esconderme en ningún parte porque él está listo para ayudarme. Aleluya. A su nombre. Escucha lo que le voy a decir. Ayer vine con un testimonio pequeñito. Ayer me vine de la terminal. Nada más tenía 10 dólares en mi bolsillo y 10 dólares tenía que llegar a San Félix buscar a mi esposa. Yo tenía que ir a dar un mundo vuelta con 10 dólares. Pero cuando llego de la terminal yo veo la... Ay, mi alma te alaba, Señor. Pero cuando tú andas en el Espíritu dice la Biblia que Dios no deja su justo desamparado porque tú estás sirviendo al... ¡Ah! ¡Ah! Usted recibe lo que Dios tiene para ti es grande. Es que tú tienes que arder en este último tiempo. Si no arde mejor que te quede en la casa. Si eres tibio Dios no quiere agua calientito porque él no es cafetero. El Dios quiere gente que arde en este último tiempo. Por eso que dice que aquí en el comienzo Moisés es decisiones. Moisés era un hombre de decisiones. Dígalo conmigo decisiones. Moisés era acto porque él veía en Moisés que Moisés sí lo podía hacer sacar a su pueblo de la esclavitud. ¡Amén! Aquí está el varón. Antes yo estaba viviendo las situaciones no es fácil un hombre pararse en el púlpito. ¿Sabes por qué? Porque para que tener una iglesia tiene que pelarse las rodillas mis amados hermanos. Para tener una iglesia fundada en Cristo en Jesús tiene que ser hombre de oración. ¡Aleluya! Un hombre. Porque yo no estoy viviendo. No es fácil pero le voy a decir una cosa. Escúchame. Dios me llamó. Le comió el ese y todavía me llamó. Pero no lo ha escogido todavía. Dios no ha escogido a nadie. Dios llama pero no lo escoge todavía. Y todavía no lo ha escogido y hasta de primero. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Desobediente! ¡Aleluya! Escúchame que Jesús llamó a los apóstoles apóstoles esperaban que los escogieran ¿es así o no es así? Esto es equivocado. Después que él entró en el monte a orar toda la noche bajó y escogieron los doce entonces. Pero los doce cuando ya estaban escogidos ellos brincaron primero porque no esperaron su tiempo. hay gente dice que ya yo soy llamado mientras que el pastor no ha llegado todavía ni el pastor sabía que iba para una vigilia. Está alabando a ella dice yo recibo el Espíritu Santo yo recibo yo recibo yo recibo y el pastor no sabe que está allá. La Biblia dice que Moisés obedeció dígalo conmigo obedeció cuando Dios le dice quítate su sandalia ese uno segundo el lugar es santo tercero la la zarza que está ardiendo no es zarza cualquiera Dios no iba a poner ese fuego en un mango en un árbol cualquiera en una zarza dígalo conmigo un árbol que le recita al fuego ahora bien empiezan las discusiones por eso que hoy la iglesia tiene que echar fuego ¿sabe por qué? porque cuando una iglesia viene le dice el pastor pastor ¿sabe por qué? yo no pude llegar el domingo porque ese día era ayuno por eso que no llegó pero le dice al pastor mire pastor se me salió una oreja y no pude venir o la otra dice se me salió un ojo no pude venir pastor pero perdóname para la próxima viene ¿cuál es próxima? aleluya pero quiere el resultado de Dios pero este hombre tenía que cruzar primero en el desierto dígalo conmigo desierto hay gente que todavía no ha cruzado en el desierto pero ya quiere ver la gloria de Dios alabado sea Dios la gloria de Dios se ve cuando usted está en el desierto amén lo dije mal la gloria de Dios se ve cuando usted está en el desierto y sabe que el pueblo de Dios el pueblo que estaba ahí cuando lo sacaron de Egipto ellos no habían visto la gloria de Dios pero cuando ellos salen entonces la gloria de Dios va delante de ellos porque ellos estaban listos pero hay una cosa pero cuando el pueblo de Dios camina hay dos personales hay dos personales hay gente que confía en el Señor hay gente que duda ¿sabe qué? cuando alguna familia se nos enferma yo estoy a ver con gente de acá todavía ya voy a ir con ustedes aleluya son mis hermanitos los amos en Cristo una cosa que le voy a decir aquí cuando se nos enferma la familia en vez de buscar Dios viene la duda en el corazón ¿sabe por qué? porque cuando llama el pastor a orar y el pastor ora y no hay resultado ese pastor está mal ¿y sabe lo que quiero decir? es que Dios espera tu tiempo que tu arda es que Dios no necesita es que Dios necesita que el pastor nada más te esfuerce Dios necesita que tú te pongas tu parte Dios quiere que tú la arda a su nombre ese palma para el rey y el que tiene bebé no puede para oír pero tú dale con ánimo una sola leña no arde el pastor solito no va a avanzar pero si tú estás orando por el pastor el pastor tiene fuerza pero si la iglesia está seca porque en esta noche que pasó yo venía en el carro yo venía yo venía por aquí yo dije hueso me dice hay gente puro un beso yo quedé viendo no hay bendigo con eso el bendigo ¿qué estamos haciendo pueblo de Dios? hueso se levanta escucha se levanta se toma sin orar uno si da a la reta ustedes arrepiéntanse aleluya si se duerme se duerme sin orar aleluya pero quiere revelación quiero revelación quiero que Dios me muestre pero sin orar aleluya es que la salsa tiene que estar dispuestos lo dije mal la salsa debe estar dispuesta para recibir esa visión pero si tú estás seca la visión te va a quemar entonces ¿tú sabes lo que le pasó al hijo de Aarón por estar ofreciendo un fuego a extraños tú sabes lo que le pasó quédense quieto porque yo sé que ustedes no estudian la Biblia pero lo que lo quiero decir los dos hijos murieron porque el fuego del Dios todo poderoso lo consumió por eso que nosotros como como iglesia tenemos que ofrecer un fuego que en realidad de Dios no ha gustado esa fragancia esa fragancia Dios tiene así como Abel ofreció dice la Biblia que Dios le gustó el aroma las oraciones tuyas tiene que llegar tiene que llegar en la presencia de Dios Gloria a Dios que lindo mi hermanos este hombre está aquí ahora va a empezar a luchar esta visión pero él la empieza a discutir díganos conmigo hay gente que discutes hay gente que son prepotentes yo le voy a decir de dos personas si vamos en el libro de San Juan capítulo 14 verso 1 5 por ahí donde dice que Felipe le dijo a Jesús muéstrame su padre no basta hay gente que son así prepotentes son rebeldes pero sabe que si tú te humillas Dios te va a engrandecer Dios te va a engrandecer yo no sé a dónde pero te va a engrandecer yo no le voy a decir a dónde porque la Biblia dice solamente te va a engrandecer a su nombre ese Felipe fue atrevidos más de lo que estaba perdido más de lo que estaba perdido que el perdido le pide al maestro que le muestre a su padre santo Dios bendito sea Dios y este hombre está aquí diciendo señor pero es que lo que pasa que yo estoy tardo para hablar yo no puedo mire que no mire que por aquí hay momentos que Dios se enoja en su corazón con nosotros y cuando la ira se la alcanza Dios pero que yo te amo que yo te oro solo diga mentira yo ayuno a dónde pero cuando viene la ira de Dios entonces nos quejamos así como el pueblo de Israel quería ver la gloria de Dios pero cuando la gloria de Dios entonces se molestaron a su nombre es bueno que nadie pero lo veo con cabecilla abajo nada más le voy a decir que tiene un un chollo para venimos a jugar aquí santo Dios así es que mi amados hermanos Dios quiere fuego en este último tiempo el fuego consumidor de toda la mentira del diablo de todo el encaño de toda la potasía porque en este último tiempo anda tres evangelios en el mundo que se llaman el evangelio frío el evangelio tibio el evangelio caliente ¿cuál es de eso eres tú? si eres frío está bien si eres tibio gloria al que usted le sirve pero Josué dijo yo y mi casa serviremos al dueño del fuego ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay lograr lo que está oculto dice por eso que Dios dice clama a mí y yo te voy a responder pero si nosotros no clamamos no tenemos respuestas vamos vivir toda la vez así como estamos es que Dios tiene toda la ayuda al favor tuyo y el mío pero lastimosamente la iglesia no tiene abandonados un día de esto yo me puse yo soy un, tengo mi 47 años y más ve para 48 ya prontito ya el mes que viene yo lloré como un niño en una mañana como las 10 de la mañana, los hermanos internacionales, incluso me están viendo, ellos ellos se dieron cuenta porque yo estaba llorando porque recibí una noticia del cielo me dice, ay yo le voy a dar una noticia yo me fui a la cruz me dieron 40 menos 1 latigazos una corona en la cabeza y derramé mi sangre y ya por gusto porque no hay nadie que me ame aleluya y cuando yo estoy viendo gente revolcándose como puerco aparece un perro vomitando y el mismo vomito comiendo y yo me quedaba un perro comiendo y son iglesias y habla de santidad y que vocación es santidad y que vocación es santidad por eso que la Biblia dice que el fuego del Espíritu Santo es el fuego que te cambia hay su nombre dice que los 120 estaban en el Pentecostés recibieron un fuego de arriba yo no sé si usted recibió fuego porque cuando tú recibes fuego usted no come usted no come usted piensa nada más de estos porque usted quiere salvar el que está perdido a veces yo no duermo los hermanos me preguntan usted no duerme pero es que a mí me interesa quién tiene que ser salvo porque somos pastor tenemos que rendir cuenta amén aleluya así es ah pero pastor nada más ustedes son pastor Pablo y yo tenemos que rendir cuenta que son padres usted tiene que rendir cuenta de sus hijos escúchame esto ustedes quienes son responsables de sus hijos y si no solamente para que se pierda pero nosotros estamos bien porque somos miembros aleluya aquí la Biblia dice que la salsa ardía y la salsa que es es un árbol que tiene rama y si tú eres uno de esas ramas que arde la Biblia dice que Dios separado de él que va a pasar separado de Jesucristo somos un pámpano muerto pero conectado con él somos un pámpano que va a dar frutos amén gloria lo dije mal un fruto que va a dar frutos a su nombre un mango que tiene la rama seco que va a pasar yo no sé cómo lo vas tumbar porque necesita no ir tiene pereza buscarle ella por ahí abajo pero vamos tumbar eso para cocinar el frijol que necesitamos rápido sí sí la Biblia dice que esa rama está seco por lo cual Dios está diciendo que se tiene que avivar la iglesia en este último tiempo gloria a su nombre ahora viene este hombre ya después que hizo una discusión entre entre el señor el gran yo soy después cuando ya se mejoró se vino con un señal y le dice al señor meta tu mano en en el pecho y cuando sacó la mano era una lepra hay gente que todavía tiene lepra en el corazón sobre encima de él tiene lepra tiene veneno que lo van a matarlo odio rencores crítica lengua largo perdóname que ustedes no tienen lengua largo pero le gusta estar hablando ¿cuántos? ¿sí? llega alguien a visitar en vez de decir la Biblia dice que la Biblia dice en Génesis 3 3 9 dice que el hombre estaba desnudo cuando Dios lo llamó le dio miedo y se escondió de Dios no pero yo cuando estaba nueva ya era así yo era bonita y muchos hombres me seguían y el otro dice no yo era yo era muchacho yo iba me compraba un radio y no para mujeres hermanos somos cristianos ya nuestra vocación somos nueva criatura somos nueva criatura ya nuestra nuestro antepasado ya pasó dice la Biblia una nueva criatura que va a pasar una nueva criatura en nuevas personas ya no tienen que estar volteando allá atrás como vamos a estar recordando de los que estábamos allá quiere decir que cuando usted está recordando es porque usted recuerda de eso usted como que te duele dejarlo pero usted lo está ¿sí? no ama todavía ama ese cascaroso viejo la Biblia dice que aquí el hombre recibe un digestice y él toma un valor para regresar al pueblo y trae un señal dígalo conmigo señal cuando tú recibes visión tú tienes que tener señal aleluya los pastores que hablan de Dios y practican lo que hablan tienen un señal ¿tú sabías eso? el pastor que predica y vive de las que predica tienen un señal porque Dios no lo deja solo porque la tierra donde tú pisas es tierra tuya y la Biblia dice en el versículo 5 dice que cuando y alguien te va a poner de frente no hay a su nombre y ahora me pregunta pastor ¿por qué mi familia se me enferma tanto? recuerda de lo que dice Isaías 65 verso 23 ninguno trabajará para ninguno trabajará en vanos ni dará luz para maldiciones porque son linaje de los benditos y todos los que son de tu casa son y ay ay son en semejanza de Dios y son de Dios por eso ustedes son bendecidos pero ¿por qué yo vivo pobre? pregúntate a ti mismo ¿por qué? aleluya ¿por qué? ¿por qué vivimos pobres? es que hay algo que tiene que arreglar algún tornillito está flojo ¿sí? el carro cuando hace un tornillo ya el conductor se da cuenta que hay un problema y si Dios sabe que nosotros tenemos un problema Dios mío y queremos correr con todo lo que somos así aleluya santo Dios mío aleluya usted tiene que dejar que la metamorfosis divina entre en ti tú sabes que la metamorfosis divina es del Espíritu Santo ya le voy a terminar un ratito usted ha visto los gusanos los gusanos caminan pero al ratito cuando tú lo tocas se incó así son los cristianos los mediocres cuando anda anda y calaba glorifica pero cuando lo critica Dios mío aleluya pero cuando el gusano sí no puede hacer nada se la metamorfosis lo deja que fuma cuando la metamorfosis natural entra en ti cuando sube un palito cuando se vuelve se vuelve mariposa nadie lo puede tocar porque antes que usted se lo voló ¿qué faría eso? así los cristianos que cuando entra metamorfosis divina ya usted no es carne por eso Pablo dijo ya no vivo yo vive Cristo en mí ahora ahora glorifico al Dios porque Él es que vive en mí él dijo en ocasiones estoy preso pero mi boca no está preso amén usted ¿sabía eso? ¿qué estaba pasando cuando estaba en el cárcel? dice que cuando está así si la está cantando y él está orando ¿qué va a pasar? dice que estaban presos ¿cómo el ángel sabía que él estaba metido allá en ese foso metido allá? y van abriendo la puerta donde estaba dirección donde estaba él es que es que Dios es Dios mis hermanos Dios sabe lo que tú te le estás pidiendo Dios sabe lo que tú vives Dios sabe lo que tú necesitas Dios sabe lo que tú quieres hacer por eso lo que hay en ti te inquieta alabar te inquieta predicar donde tú te asientas tú predica ¿qué dice Salmita? capítulo 1 verso 3 no 2 meditará en este leque día y noche la misma cosa lo dice en el libro de Josué antes el hermano decía me robó la bendición hablaba hablaba de celulares yo no sé si en la Biblia dice que meditará en este celular día y noche aleluya ay Dios mío yo no sé si lo dice así pero en mi Biblia dice meditará en la ley de este libro aleluya amén amén ¿tú sabes cuánto me contó 26 dólares me costó comprar esa Biblia me costó me pesaba más de un kilos para comprar pero un día de eso se me dañó el celular yo no sé dónde había sacado plata pero ya le había comprado un nuevo si yo soy pastor yo lo digo lo digo en serio porque yo la vivo ¿sabes por qué? porque los hermanos internacionales nacionales están conectados y entonces esta Biblia me dijo un pastor que tenía que yo cambiarla yo le dije que la Biblia ahí está está así pero me está salvando me está liberando a su nombre ese se llama ese se llama avaricia porque yo no quiero ni para mí quiero comprar voy a comprar para otra gloria a Dios entonces la Biblia dice que el fuego del Espíritu Santo tiene que ardera ahora bien cuando tú tienes fuego del Espíritu Santo no hay diablo que te va a acercar un bosque que se está quemando y el que se acerca se siente el fuego aleluya las serpientes se dan cuenta que el bosque se está quemando va a tener que salir así es cuando tú estás ardiendo el Espíritu de hechicería el Espíritu de toda malicia tiene que salir de tu casa porque tú estás ardiendo la sarsa ardiendo porque dentro del fuego está el Rey del Rey Señor del Señor y usted sabía que un llama chiquitito no puede estar en un acerrín apenas que caiga en ese acerrín aleluya tenemos que tener ese fuego encendido Dios está buscando una iglesia de fuego a su nombre a su nombre por cuanto eres tibio en mi filtro no entra dice el Señor en mi reino no entra gente tibio en mi reino no entra gente gente frío no entra aleluya por eso es que Dios sabe con quien va a tratar porque tú mismo tienes que capacitar escuché este hermano hablaba del maestro la hermana que estaba hablando del maestro si no practicas lo que dice el maestro no va a volver el maestro no puede ser maestros aleluya a su nombre es que tú tienes que aprender del maestro tú tienes que para tu ser del maestro a su nombre por eso no hablaba hay iglesias que dicen que Dios me llamó pero a raíz y usted sabe porque muchos ministerios fracasan hoy porque hasta llegó llamado nomás el llamado no sé si el pijamado pero llegó hasta el que hay la biblia dice que los que son de Dios permanece amén así es hasta los últimos ¿Pedro fracasó? ¿Juan fracasó? ¿Los apóstoles fracasaron? nadie fracasaron solo me puede decir no pero hay uno que fracasó pero estaba en el plano de Dios aleluya no pero ese hombre vendió a Jesús sabiendo que Jesús es lo que tú estás haciendo usted sabe que Jesús murió por ti usted sigue vendiéndole al diablo alabado sea Dios si porque cuando no hay café yo creo en Dios porque no tengo café para tomar los maestros aleluya en vez de ponerse de rodillas llorar a Dios decir señor yo lo tengo pero mañana tú me das yo quedo en ti porque tú dices que tú no dejas a sus siervos morir de hambre en otra palabra más rápidos no lo dejas desamparados a su nombre yo no sé si yo no sé si el día que estaba en el desierto murió pero la Biblia me dice me registra que que el día estando en el desierto comía amén gloria es que Dios no te va a dejar solo siervo es que Dios no te va a dejar solo él sabe que tú lo amas amén él sabe que tú lo amas él sabe que tú lo amas para de comer con esa comida tú puedes llegar 40 días 40 noches gloria Jesús dice que el día comió y caminó 40 días 40 noches con esa comida pequeñita pero nosotros queremos hartarnos yo no sé para qué aleluya a su nombre el fuego el fuego cuando tú vives en el fuego cuando usted va a visitar el diablo ya sabe que usted va a ir tengo un testimonio de una hermana desde república dominicana oró por una hermana aquí en la ciudad de David en cuestiones de segundos recibió milagros aleluya y esa hermana tenía 11 años sufriendo una oración de la república dominicana pero para dios no hay distancia cuando tú lo amas a su nombre cuando tú lo amas él dice mi hijo me necesita mi hijo me necesita mi hija me necesita gloria a dios cuántas mujeres son valientes en este lugar cuánto cuánto quiere estar metido en el fuego a ver cuánto cuánto yo quiero que levanta la mano hay nada más dos tres cuatro otro 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 ajá está bien quién quiere ser Moisés hoy quién quiere ser Moisés hoy nadie un ester menos porque ester ayunó tres días y su y su bebé también ayunaron yo no sé cómo aguanto ese bebé porque yo programé un ayuno me dijo una mujer yo yo puedo ayunar pastor pero es que mi bebé no va no va a tener leche tengo que seguir tomando café Dios mío qué leche tomó cuando Moisés lo tiraron en el río Nilos qué leche tomó ahí Dios mío será que Dios no tiene cómo para comprar algo para los hijos de Dios Dios míos vivamos en el fuego mi amado quítese ese zapato quítese calzados ese calzado te tiene te tiene con la duda en Dios ese calzado te está ilimitando de acercarse a Dios porque si tú vas a acercar a Dios con ese calzado y se quema se te va a pegar en tus pies y el más dolor más grande que te pega en tus pies sí porque hay gente que hace hace sinvergüenzura y sigue debajo de la mesa porque el pastor no se dio cuenta aleluya jovencitas ¿sabe qué? ustedes son de mañana pero si usted no ama a Dios la ira de Jehová lo alcanzarán lo alcanzarán porque Dios es amor pero también de ira así como le digo Dios es de amor pero también de ira es fuego y el que juega con fuego no juega porque el juego es jugar balón jugar fútbol fuego con F el que juega con fuego se quema a sus nombres por eso que la Biblia dice que Moisés no pudo acercarse con calzados puestos pero nosotros Dios mío yo me fui para la semana pasada gloria a Dios había gente Dios mío pero bueno ahí se arrepintieron muchos así que mi amado voy a dejándolo aquí voy a dejar el mensaje aquí lo que Dios me mandó decir hasta aquí está pero ahora queda en ustedes Pablo dijo es mejor decir cinco palabras que ustedes lo entiendan que decir mil así lo dijo lo dijo así ahora bien quien quiere recibir ese fuego a ver aquí está el púlpito vamos vamos yo voy a cantar ese púlpito que dice así quiero estar Señor gracias gloria a Jesús ya se acercó el hombre ya se acercó se acerca el hombre Señor aleluya acérquese acérquese gloria a Jesús quiero estar en tu presencia aleluya y poderte contemplar ahora vamos levántase el que quiere ser aquí hay púlpitos unos quiero estar en tu presencia alguien quiere acercarse al Señor en esta hora pase adelante pase adelante hay los que están allá afuera hay los que están allá afuera ahí hay tres el Señor el Espíritu dice que hay tres jóvenes que no se están arrepentidos ni bautizados están allá afuera los que usted dijiste en la casa que tú ibas a venir de la vigilia solamente observar usted lo dijiste en la casa es el tú mismo tú mismo ven acá ven acá hay compromiso contigo hay un propósito grande en ti Dios tú no viniste por casualidad los que están allá afuera una mujer los dos varones están allá afuera que dijo yo voy en la vigilia voy a ver voy a ver qué es lo que va a pasar ese mismo tú el mismo pasa acá en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios quiero estar en tu presencia aleluya y contemplar tu hermosura Señor en esta hora ahora sí hay poder en el Señor ven 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 no temas no temas no temas no se vaya porque uno de esos se quiere ir huyendo pero tú no y no se va de la presencia de Dios porque la gracia de Jehová te va a alcanzar en el nombre de Jesús quiero estar sigo esperando sigo esperando número dos quiero estar en tu presencia y poderte contemplar ahí hay más ahí hay más ahí hay más oh gloria a Dios llegaron tres faltas 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 necesito estar contigo necesito adorar aleluya sí Señor oh gloria a Dios dame de beber necesito adorar necesito adorar necesito adorar dame de beber necesito adorar necesito adorar aleluya dígalo dígalo fuerte que el nombre de Jesús quiero estar otro que está decidiendo ahí atrás aleluya alguien está decidiendo ya le está diciendo a sus amiguitos vamos 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 lo están llamando lo están llamando aleluya gloria a Dios sigo esperando hay cinco minutos esperando en el nombre de Jesús el Espíritu de Gloria está esperando usted en el púlpito oh mi alma te adora Señor quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar dígalo con voz suave dígalo con voz suave necesito adorar dame de beber de tu manantial dame de beber de tu manantial dame de beber necesito más gloria a Dios aleluya lo que estaba ya decidiendo escúcheme estos ese que era usted con Dios hay un propósito grande pero no no somos culpables aleluya acérquese lo trae aquí aquí ven aquí mientras que haya alguien más alguien más alguien más unos aleluya otro más alabamos y a Dios otro otro alabamos y a Dios otro ahí viene otro viene otro viene otro hace aplausos al Señor vienen otros vienen otros vienen otros alabamos ya a Dios los que está ahí atrás viene, viene, viene ahí hay uno ahí hay uno hay mujeres mira como está como tiembla tu corazón mira como tiembla tu corazón pero cuando tú decides cuando estás aquí el Espíritu Santo te va a liberar ahí hay uno ahí hay uno más uno más ven una mujer una mujer ven, ven, ven ya decidiste ya no temas no temas hija no temas hija de Dios porque Dios te necesita hoy aleluya aleluya mi alma te alaba Señor mi alma te alaba Señor mi alma te alaba Señor oh mi alma te alaba Señor yo necesito que el pastor baje necesito que el pastor baje baje ahí abajo barón tú tienes trabajo ahí gloria a Dios aleluya aquí hay una mujer escúchame esto después de esto después de esto hay una mujer hay un hombre que también está enfermo hace buen rato pero no lo dice ¿sabe por qué? porque ya no le están dando esperanza pero aquí hay una esperanza que se llama Jesús ese ahorita lo voy a llamarlo hay una mujer que está sufriendo en su vida así que mientras eso mientras que el pastor va a orar hay un jovencito hay un jovencito que está parado ahí Dios mío ahí Dios mío en una esquina ahí donde está el bloque está ahí donde está el bloque aleluya ya tú decidiste venga hijo venga hijo un varón y lo otro que le habló en los oídos alabado sea Dios en este mismo instante ven 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 ya usted está ven usted está entregado en la mano de Dios levanta levanta ven ven hijo mío venga no temas no temas no temas ya 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 este es el tiempo tuyo porque la Biblia dice que Dios te va a necesitar es para hacer un trabajo grande en este último tiempo ven hijo ven ellos no temas no temas no temas no temas oh gloria a Dios yo voy a cantar otros choritos que voy a meter el pastor va a orar por este por este familias ven 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 jovencita ven jovencita ven jovencita ven jovencitos oh gloria a Dios ahí viene uno ahí viene otro aleluya ahí viene otro alabados sea Dios a donde está se quedaron por allá ay Dios mío ven 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 aleluya aleluya gloria a Dios mi alma te alabas Señor mi alma te alabas Señor hay una mujer hay una mujer con una familia que está decidiendo también una mujer que tiene una familia o tiene una bebé vamos 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 gloria a Dios allá atrás está metido afuera no está acá adentro está allá afuera gloria a Dios el Espíritu Santo dice Dios quiere utilizarte para hacer salmita vamos 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 allá atrás gloria a Dios alabados sea Dios en esta manera especial hay poder en la sangre de Jesús alabados sea Dios este es el Espíritu de fuego hoy 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 ay 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 se está encabrantando este pueblo ay 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 en el nombre de Jesús mi alma está sobre delante de tu presencia en este mismo instante Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh mi alma te adora Señor oh fluye hay hay quebrantamiento hay quebrantamiento hay quebrantamiento oh gloria aleluya hay quebrantamiento hay una mujer que está decidiendo vamos vamos hija vamos no temas no temas no temas no temas hay una esperanza para ti gloria a Dios hay una esperanza oh gloria a Dios hay una cosecha del Señor en este último tiempo hay un hay un remanente que está necesitado de Cristo aleluya oh 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 mi alma te adora Señor hay un Eter en este último tiempo hay un Moisés también en este último tiempo oh hay quebrantamiento te prefiere llorar mejor delante de la presencia Él está aquí Él está con nosotros oh gloria a Dios gloria a Dios oh Dios va a retomar tu fuerza oh mi alma te adora Señor Espíritu Santo el ángel de Jehová está delante de ti como un gran gigante oh 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 aleluya hay cosecha hay cosecha hay hay un Señor hay un Señor un un casi ya anciano tiene 50 y resto de años tiene 55 50 50 55 años está por ahí atrás está ahí atrás metido ahí afuera oh ahí atrás ahí atrás ahí atrás ahí atrás gloria a Dios oh ¿saben lo que le voy a decir a los amados? los que están en la carretera allá los que están ahí ahí tú te sabes qué hay un propósito contigo los que están en la carretera yo no sé quién está en la carretera por allá pero hay un propósito que Dios está diciendo en este último tiempo Dios quiere hacer un pacto contigo Dios quiere levantar allá va a ti oh en esta hora gloria a Dios aleluya oh gloria vaya Padre Dios de la gloria yo levanto mi mano ¿dónde está mi pastor? ¿dónde está el pastor? mi pastor por aquí el pastor que que estaba por ahí alabado sea Dios el pastor que cantaba con churuca de de natural gloria a Dios ¿dónde está ese pastor? oh mi alma te alaba Señor se fue oh gloria a Dios y también el pastor que está allá pasa adelante ayúdame hermanito madre mía Dios mío glorificate ahora venga hermanito somos uno en Cristo Jesús hay un trabajo aquí hay un trabajo aquí alabándose a Dios aleluya en el nombre de Jesús ahí están los hermanitos ahí están los hermanitos encomienden la mano del Señor ahí está la gloria de Dios oh sí aleluya ahí está la gloria de Dios oh gloria a Dios hay problema hay problema espiritual el Espíritu Santo le está dando problema al diablo el problema se le está complicando al diablo el diablo se está quedando sin gente él sabía que él iba a quedar sin gente es por eso había una lucha sobrenatural hoy había una lucha sobrenatural oh alabado sea Dios hay gente hay un joven varón hay un varón que está en en la carretera ¿saben qué es lo que le voy a decir? usted va a arreglar sus problemas usted está esperando arreglar sus problemas Dios te está diciendo si tú no te arrepientes si tú no te arrepientes no que está allá en la carretera escuche esto si tú no te arrepientes ahí viene gloria de Dios te va te va a quedar sin la gloria de Dios así es que levanta su mano y venga acá porque deja dejar tu problema a Dios porque Dios te lo va a resolver yo no sé con quién estoy hablando pero hay sangre de Jesús oh oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios hay gloria hay gloria hay gloria hay gloria el fuego del Espíritu Santo quiere que usted cambie su vida su dirección cambie aleluya poderoso glorificate 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 ahora oh mi alma te alaba Señor Espíritu Santo hoy 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 es tu hora llora delante yo sé que te quebrantaste ya te quebrantaste ya llore llore hijo mío llore aleluya aleluya Espíritu Santo entre en esta hermana allá va sí en el nombre de Jesús ah entra 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 si tú cuando se quebranta tu corazón llore porque Él Él espera que tú llores oh mi alma te adora mi alma te adora Espíritu Santo entre 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 en el nombre de Jesús entre entre en el nombre de Jesús entre en el nombre de Jesús oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios mientras mientras el pastor siga orando hay el hombre que yo dije y una mujer que yo dije párase aquí párase aquí el que está enfermo y enfermo párase aquí hay una mujer ¿a dónde está esta mujer? tiene tus enfermedades usted sabe usted sabe que estas enfermedades tiene ya usted fuiste al doctor y el doctor te dijo que tú tienes una enfermedad eso esa hermana pasa acá esa hermana pasa acá ¿a dónde está? oh mi alma te alaba Señor oh gloria a Dios ¿a dónde está ese varón? varón de 50 a 55 años está gloria a Dios hay algo aquí oh oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios poderoso de Dios aleluya mujer hoy llegó tu hora de tu enfermedad pero si tú no vienes acá es porque ya está destinado para ti si tú no vienes porque tú no lo quieres vamos hermanita el varón ¿a dónde está ese Señor? en el nombre de Jesús oh gloria a Dios ahora bien muy bien muy bien gloria a Dios gracias mi Dios oh mi alma te alaba Señor oh mi alma te alaba Señor gloria a Jesús lo que lo que lo que quiere lo que quiere hacer a los cojos que estaban en Jerusalén ven acérquense todos ustedes que están ahí acérquense acá ven 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 voy a orar por usted ya ya nos vamos ven todos los que están los que están de pie los que están de pie los que están de pie ven ven oh mi alma te alaba Señor oh mi alma te glorifica Señor ven 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 aleluya gloria a Jesús ¿saben lo que hizo el cojo de el lisiado? ¿saben lo que hizo el lisiado cuando recibió en los pies los tobillos él empezó a saltar a mí empezó a hacerlo ahora en este mismo instante hermanas los que están ahí atrás los que están parados los que tienen niña está bien se quede sentado los que no está los que no tiene nadie los que no tiene nada ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven ven alabado sea Dios ven 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 ya vamos ya vamos no vamos no vamos hay un café esperándonos oh gloria a Dios oh mi alma oh 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 ay mi alma te adora señor espíritu santo oh oh mi alma te adora mi alma te adora señor mi alma te adora señor espíritu santo espíritu santo siga hablando siga hablando siga hablando habla con Dios hable hable en este mismo momento oh mi alma te adora señor espíritu de gloria oh hay poder en la sangre de Jesús ay 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 aleluya gloria 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 que hay un ahora reciba reciba el fuego reciba el fuego los que están aquí los que da oh 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 aleluya reciba 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 oh hable con él hable con él si tiene que hablar en lengua hablo 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 en el nombre oh 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 en el nombre de Jesús oh alabados y a Dios reciba 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 en el nombre de Jesús Espíritu Santo descienda descienda como en el tiempo de Pentecostés ahora 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 reciba 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 no hay quebrantamiento hay quebrantamiento hay quebrantamiento hay quebrantamiento hay lloros lágrimas hay espíritu santo llega 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 lleva ya fuego fuego ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Los ya! Hay poder en la sangre de Jesús ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Ahí estás recibiendo, estás recibiendo Estás recibiendo el corazón se tiembla en este mismo instante el Espíritu Santo le está tocando le está tocando, le está tocando le está tocando, reciba tu corazón abre tu corazón, abre tu corazón abre tu corazón, abre tu corazón alabado sea alabado sea en el nombre descienda en este lugar descienda Espíritu Santo y recibalo en este mismo instante en este momento reciba, reciba el pueblo de Dios está recibiendo está recibiendo está recibiendo está recibiendo alabado sea en Dios alabado sea en el nombre alabado sea en el nombre ay Espíritu Santo ay, ay, ay hay poder en la sangre en Jesús abre, abre, abre porque Dios es mi lengua y no te está tocando mi lengua repartiendo la lengua en este mismo momento hay mujeres que no han hablado lengua están hablando está hablando ova, sí, bajaya ova, sí en el nombre de Jesús ahora, ahora, sí ahora, sí, ahora, sí ahora, sí ahora, sí hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre yo veo relámpago relámpago del Espíritu Santo yo veo relámpago del Espíritu Santo yo veo relámpago del Espíritu Santo vamos, vamos, vamos Dios mío, Dios mío, estoy aquí delante de tu presencia, que quema, 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 Espíritu Santo quema, aleluya, en este momento, ahí recibiendo Espíritu Santo, reciba, 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 reciba mujer y hombre, hoy, 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 hay lloros, hay lamentos, porque hay gloria que está descendiendo del cielo, aleluya, con mi alma te adora, Señor Espíritu, ahí, se le mueve en el estómago, se le mueve en el estómago, ahí, tu corazón se está preparando, aleluya, 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 vamos a hacer un ejercicio en esta noche, ya en las treinta 10 minutos, 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 ¿qué dice el coro? Vamos a cantar un coro, vamos a recitar ese coro, que dice así, el coro que dice, que va de pronto al profeta que este hueso vivirá, este hueso tiene que recibir aliento esta noche, este hueso tiene que revivir, porque la gloria de Dios le va a dar vida, le va a dar vida, este hueso vivirá, Jehová le preguntó al profeta, y este hueso vivirá, y el profeta le preguntó, solo tú, solo sabes, Jehová le preguntó al profeta, y este hueso vivirá, y el profeta le contestó, solo tú, solo sabes, Aleluya, ya llegó, ya llegó, y tu santo ya llegó, ay, 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 ahora sí, vamos, aplaudo, en el nombre de Jesús, dale palma al Señor, dice, ya llegó, 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 siéntolo si siéntolo 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 el fuego, siento el fuego, vamos a dar un brinquito, así como dice el mar, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un saltito para Jehová, un saltito, 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 Siento el fuego, siento el fuego Siento el fuego, siento el fuego Aleluya, siéntalo sí Siente el fuego Siente el fuego Siente el fuego que me quema 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 Siente el fuego Siente el fuego Reciba, reciba Siéntalo en el corazón En el nombre de Jesús Dice alabar Se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo, Espíritu Santo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Esto significa Que estamos en la victoria Esto significa Estamos en la victoria En victoria ¡En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria! Dilo, dilo esto significa que estamos en la victoria dice ¡Ae! Esto significa Estamos en la victoria Esto significa Estamos en la victoria En victoria En victoria Aleluya Alaba pueblo de Dios Dice Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Siento, lo siento Siento, lo siento Lo siento, lo siento lo siento, lo siento, lo siento. Siento el fuego. Siento el fuego. Siento el fuego. Siento el fuego. Fruego que me igue. Fuego que me vaya. Fuego que me quede. Fuego que me vaya. Esos se están recibiendo lo que están necesitando en el nombre de Jesús dice Ahora dice, gloria a Dios, dice aquí, dice, este pueblo es hermoso porque aquí llegó, este pueblo es hermoso porque aquí llegó, la palabra bendita de Cristo salvador, este pueblo es hermoso porque aquí llegó. Este pueblo es hermoso porque aquí llegó, la palabra bendita de Cristo salvador, hey, 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 gloria a Dios de las palmas del Señor, Rey de Reyes, Rey de Reyes, fuerte, fuerte, lo que están ahí atrás, no lo oigo, fuerte, palma, 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 al Rey de Reyes, Señor de señores. Ay, ay, Espíritu Santo, gracias, cuando usted derrama fuego, Dios, levanta sus manos, levanta sus manos, Señor, te entrego este pueblito en tu mano, Dios, Dios, que la gloria tuya va delante de ellos, cuídelo, protéjalos, estaremos orando por el pastor, por todo este pueblo, Dios, Dios de la gloria, porque tú has hecho grandes cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Este pueblo no se envanecerá, porque este pueblo está escogido tuyo, y llamado tuyo, y bendecido tuyo, y fortalecido tuyo, esta iglesia no prevalecerá. No descansará, no descansará, Dios, no descansará, porque ellos te esperan, te esperan, te esperan, te esperan, te esperan, te esperan. Dale sabiduría a ellos, Dios, para caminar en espíritus, dale sabiduría a ellos, Dios, dale conocimiento, dale humildad, dale humillación, dale, dale macedumbre, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús.